Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Yo ya estoy otra vez por aquí y hoy os quiero comentar qué tal fue el quinto cosmetic trick. Me volvieron a invitar esta vez en Madrid del 5 al 7 de julio y bueno, pues lo he grabado todo para que también seáis participes un poco de la experiencia. Espero que os guste y vamos allá. ¿Cómo estáis? Nos enseñaron los áticos, la azotea, un poco cómo es por dentro el hotel que conserva muchas de las estructuras antiguas del edificio que no han podido tocar porque están protegidas. La verdad es que es una gozada ver los azulejos, los suelos. Estamos en el Hotel de las Letras. Está justo en Gran Vía. Nos han hecho un tour por el hotel como habréis visto y ahora pues vamos a ir a comer. La verdad es que estoy súper emocionada con vos la otra vez porque me hace mucha ilusión conocer a chicas a las cuales sigo de hace mucho tiempo en YouTube. Como podéis imaginaros, pues estoy bastante emocionada con el viaje. Primero de todo porque no me esperaba que me volvieran a llamar, la verdad. Así que bueno, quiero agradeceros también a vosotros, además de Arantxa y a Cristian que me hayan vuelto a invitar. Porque gracias a vosotros, a vuestra visita, a vuestros comentarios, a vuestro seguimiento, pues el canal crece y el canal sigue estando vivo. Y es por eso por lo que me pasan estas cosas tan buenas. Una vez echado el vistacillo a la habitación, tuvimos que quedarnos abajo en donde ya por fin podíamos vernos las caras. Que estábamos todos deseando de conocernos. A mí y a mí me hacía mucha ilusión conocer a las chicas. Y mientras estábamos abajo esperando a los Cabify, pues estuvimos charlando un poquito. La primera parada fue el restaurante City, que es uno de los restaurantes que más me han gustado de todo el viaje, junto a uno que veréis más adelante. Tiene una presentación así neoyorquina muy bonita. Y bueno, pues nos prepararon un menú de costación con sus mejores platos. Me encantó el salmorejo y las croquetas. Dios mío, qué rico. Después de comer, teníamos cita en Moncho Moreno, un salón de peluquería y estética. Donde, bueno, pues algunas nos peinaron, nos hicieron la manicura. A mí me dejaron un pelazo increíble. Le pedí que me hiciera unas ondas y el chico la verdad es que se esmeró muchísimo. Y le quiero mandar un abrazo desde aquí y un beso. Bueno, pues ya está listo. Como veis, hemos venido todas de la peluquería. A mí me han dejado un pelazo que yo en la vida le tendré. Porque yo esto no me lo sé hacer sola. Y ahora pues me voy a encontrar con las niñas porque vamos a ir a comer otra vez. Hoy va a ser un día muy tranquilo porque todas veníamos desde fuera, o la mayoría veníamos desde fuera. Así que fuimos directamente a cenar a Perra Chica, uno de los sitios más de moda actualmente en Madrid. Y a mí me dejó impresionada toda la estructura del edificio. Las salas, las luces, cómo estaba decorado. Me pareció un sitio espectacular. Y la verdad es que fue un momento muy agradable de sentarnos todas a charlar un poquito sobre nosotras y hacer un resumen del día. Bueno, como veis hemos comido en Perra Chica. Ha estado súper bien. A mí lo que más me ha gustado ha sido la tempura de verduras. La mezcla de tempura de verduras me encanta. La hagan como la hagan, donde la hagan. Pero esta es que ha estado muy muy buena. Y nada, que estoy muy contenta. Y que mañana sigo contando. Un besazo de nuevo y ahora mismo. Segundo día. Toca levantarse prontito, ducharse, ponerse mona, que nos van a hacer muchas fotos. Desayunar en el hotel y ponernos rumbo al corte inglés de Serrano. Tenemos una cita con Elizabeth Arden. Como os he comentado, en Elizabeth Arden primero nos enseñaron las novedades. Sobre todo quiero señalar un producto que es el City Smart de la línea Prebash. Que lo tengo en casa y que probablemente lo veáis en algún vídeo o en algún post. Una vez que nos dieron la formación de este producto y de esta gama. Pasamos a lo más interesante, al menos para mí. Que fue el descubrir cómo hacen una base de maquillaje perfecta a tu tono. Lo primero que te hacen es como una especie de foto. Y la máquina traduce esa coloración de la fotografía en los pigmentos que te hacen falta. Se mezcla luego la base más cubriente, menos cubriente, con todos los pigmentos y crean una base perfecta para ti. Esta máquina solamente está en Canadá, en Nueva York y aquí en Madrid en el corte inglés de Serrano. Así que aprovechad porque está muy bien. La parada para comer la hicimos en 90 grados. Este restaurante es de la misma línea, de la misma empresa que City. Un menú de gustación enorme, muchísimos platos de muchísimos tipos, un mojito excelente. Y la verdad es que nos la pasamos también muy bien porque nos echamos una buena risa. Después de la comida visitamos las oficinas de Skeindor. Skeindor es una de las marcas que yo más ganas tenía de conocer porque siempre la he leído muchísimo en muchísimos blogs. Y por fin, pues, podíamos probar alguno de sus productos. En especial, además, bueno, de enseñarnos las oficinas, donde hacen las formaciones, con las chicas que trabajan allí. También nos hablaron un poco de la filosofía de la marca. O sea, pudimos disfrutar del test que hacen ellos para ver cómo tienes tú la piel. Nuestra compañera Ove nos sirvió así como de conejillo de indias y pudimos ver cómo se trabajan con el aparato específico. En donde te miden la... cómo tienes las arrugas, cómo tienes el anet, te miden la hidratación. Y la verdad es que fue muy, muy curioso. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Fatal. ¿Fatal con qué? No. Es broma. Vamos a entrar ahora en Bobby. A ver que nos cuentan. Yo también, la verdad es que tengo muchas ganas porque no tenemos Bobby en Cádiz y yo la marca no la hago, ¿no? Qué pelazo, tío. Ay, gracias. Así que nada, a ver que nos cuentan. En Bobby Brown nos tenían preparado una especie como de mini curso de automaquillaje. Nos enseñaron básicamente los productos básicos que suelen utilizar. Yo aproveché y pregunté muchísimas cosas porque, como os he comentado, yo Bobby Brown la verdad es que es una marca que no conozco, que sé que existe, pero no he probado nunca. Así que aproveché, pregunté, me probé muchísimas cosas y al final del todo, bueno, pues salimos todas perfectamente maquilladas. Nos dieron también a probar una de las novedades, una paletita de sombras, un labial, todo lo tengo en casa, así que espero haceros un tutorial pronto. Y para terminar nos pusimos rumbo al restaurante El Pelícano. Un restaurante a todo lujo en donde también comimos muy, 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 muy bien y pudimos disfrutar de una estancia súper agradable. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Acabamos de llegar de cenar en El Pelícano. Nos hemos puesto también unas cositas muy ricas. La verdad es que no me puedo quejar porque está todo muy rico en este cosmetic trip. Y nada, como veis ya estoy en pijamita, me voy a meter en la cama que es súper tarde y mañana tenemos que madrugar un montón. Así que nada, voy a dormir ya y mañana a madrugar. Un beso enorme y muy buenas noches. Buenos y lluviosos días, comienza el día 3. Ya nos vamos, así que ya toca la despedida de la habitación. Vamos a ir ahora, bueno, hoy tenemos también un montón de actividades, perdonad que se escucha bien allá para atrás, que se escucha creo mucho la calle. Tenemos visita con Carmen Navarro, creo que también tenemos visita con Cisley y qué más, qué más. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero de todas maneras os voy a ir contando igualmente. Así que bueno, se acaba ya el cosmetic trip. Se pasa esto, esto se pasa súper rápido porque como no paramos y después de una pena increíble, pero bueno, todavía queda mucho día, así que nada, vamos a empezar el día y os voy contando. Toca decirle adiós al hotel súper rápido, nos ponemos en marcha para desayunar en las oficinas de Cisley. Nos tenían preparado un pequeño desayuno con un montón de cosas riquísimas en la zona alta de lo que son las oficinas con unas vistas espectaculares de Madrid. Y luego de desayunar, tras haber llenado bien la pancita, comenzamos con el taller. En el taller nos tenían preparado una pequeña rutina de cómo desmaquillarse y luego cómo aplicarse las cremas correctamente. La verdad es que hicieron mucho hincapié en cómo trabajar los productos, no solo nos explicaron para qué eran cada uno de ellos o las características de cada uno, sino cómo aplicarlos. La verdad es que aprendí muchísimo, yo pensaba que sabía algunas cosas, pero no, las sabía mal y ahora las he aprendido y espero comentároslas en el próximo vídeo. No era suficiente con lo bien que nos habían dejado la piel en Cisley, que ahora tenemos cita en Carmen Navarro. Carmen Navarro es un centro bastante prestigioso, se conoce mucho y muy bien y nos tenían preparado un tratamiento facial utilizando los productos de María Galant. Pero no un tratamiento cualquiera, sino un tratamiento nuevo que han sacado con acerola. Nos dieron un masaje de cabina espectacular, bueno no solo un masaje, a mí me limpiaron la piel, me despilaron las cejas, me pusieron mascarilla, bueno ya podéis estar viendo las imágenes. Yo estaba en la gloria, en la gloria y la verdad es que después de todo el día tenía la piel, vamos, increíble. Estamos en las tres con unas caritas lindas de piel de bebé, sin maquillaje y sin nada, pero no importa, no importa. Eso, que vamos a comer en moto a ver que nos ponen y vamos a aspirar a la gente. Aquí, aquí. Que mesa, no? Espérate, ahora te habíamos pasado un beso. Ay, me mareo, me mareo, me borroso. Me borroso. No, 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 no. Que besa más bonita. Sí. Que besa más bonita. Venga, 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 ponte, por favor. Venga, venga. Venga, venga. Ya. Bienvenidos. Y tras la comida noto que estuvo riquísima, toca despedirse, que como siempre pasa, se suele hacer súper rápido porque todas nos tenemos que ir corriendo a nuestros destinos. Bueno, así que quiero aprovechar de nuevo, darle las gracias a Arantxa y a Cristian por habernos invitado. Como os he comentado, muchísimas veces me he sentido como una princesa, me he sentido súper arropada y, bueno, súper cuidada, no me puedo quejar. A las niñas mandarle un beso enorme y espero que podamos vernos pronto en otro evento o en alguna otra ocasión. Y a vosotros que me veis, familia, de verdad daros las gracias otra vez por estar ahí. Perdonadme si no estoy siendo muy constante con los vídeos, pero prometo ponerme pronto ya a grabar. Así que un beso enorme. Gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.